Nunca jamás había viajado al lado de una anaconda, varias babillas y una decena de tortugas. Eso sí, mi mamá me dijo que lo mejor era no dormir en este viaje. Aquí llevo unas babillas neonatas y llevo unas tortugas matamatas y un guío negro o la misma anaconda, que van a ser liberados mañana. ¿Cuántas anacondas llevo ahí? Una. ¿Que están en dónde? En esta bolsa de telas de seguridad, que es especialmente para transportar reptiles, porque permite la respiración. Y su comodidad permite que ella se mueva para cualquier lado sin tener ningún problema. Y las babillas están aquí, que también van en una bolsita de tela, que son babillas neonatas. Acá empieza este viaje con 114 animales silvestres, la mayoría incautados en terminales de transporte de Bogotá, rumbo a una reserva natural en San Luis de Palenque, en Casanare, donde serán liberados. En estos momentos estamos alimentando los zapajos a pelas, que son los monos cornudos, los aimiris esciurus, que es el mono ardilla. Estamos hidratando a todos los animales para que no vayan a sufrir un cambio de temperatura en algún momento y se nos puedan choquear si hay algún daño o se nos pueda morir alguno de los individuos que llevamos en estos momentos. ¿Cuántos llevamos? En estos momentos llevamos 114 animales. En esta camioneta van micos de dos especies, perros de monte, lapas, tortugas, babillas, un cusumbo, iguanas, y pues por supuesto, mi compañera de viaje, la anaconda. De estar ahí encerrados al monte, ¿no? Eso es una verraquera. Claro, sí, sí, esa es la parte del proceso, la parte final ya es esto, el objetivo de ustedes. El objetivo, sí, esto es lo más importante. Sí, señores, los dejo para que sigan el camino, que van para lejos, mano. Sí, señor. Lo que les falta es camino como un verraco. Correcto, señor, muchas gracias. ¿Y siguen derecho hasta allá o se quedan por ahí en Yopal a descansar? No, hasta en Yopal. En Yopal, y ahí ya. Mañana, 4 de la mañana, otra vez camino. Listo, bienvenido, bendiga, que les vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Gracias, señor, que estén muy bien. Gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Después de más de 5 horas de viaje, llegamos a Villavicencio sobre las 7 y media de la noche a la casa de uno de los rehabilitadores para que estos animales silvestres recibieran algo así como la última cena en cautiverio. Cuando llegamos a Yopal, nos recibieron funcionarios de la Autoridad Ambiental de la Orinoquía que tenían a unas 15 guacamayas y loros que viajaron desde Bogotá, pero en avión. Estas aves también van a ser liberadas. Esta es la última comida del día, ¿cierto? Del día y por parte de nosotros. Sí, ya después. Ellos ya dependen, ya solos, de lo que puedan encontrar en su hábitat natural. Las guacamayas y los loros son los primeros en ser liberados. Luego de tantas horas de viaje, pues verlos libres es una sensación indescriptible que pagó todo, incluso haber viajado al lado de una anaconda. Y como en todo viaje, pues siempre pasan cosas. Este no podía ser la excepción. Por tratar de grabar a mi compañera de viaje, vean lo que pasó. ¿Y de qué parte del país es? De la Llanos Orientales y de la Amazonía. ¿Y dónde la encontraron? Esta fue decomisada, pero no... Cuando yo llegué ya estaba... Estaba ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Se va a meter acá. No, no le dé miedo, ¿por qué? ¿Qué, más va a atacar o qué? Ella no la va a atacar, a esta hora no le va a hacer nada. Y es que por ser una reportera entrometida, recibí tremendo regaño. Muy bravo.